Este año llevan tres personas muertas en accidentes de tránsito en esta área. Es decirles y pedirles nuevamente el favor a los conductores, especialmente a los motociclistas, que por favor no excedamos los límites de velocidad. Esto es una vía que, si bien es cierto, lo tomamos como autopista, no lo es. Es una zona residencial, entonces los límites de velocidad ahí tienen que ser un promedio entre 30 y 40 kilómetros por hora. Si vamos a esta velocidad, lo vamos a tener por seguro que nos podremos accidentar, pero los daños materiales o las lesiones no van a ser tan graves.